Carida familia, una vez más con ustedes, en esta ocasión les voy a enseñar a elaborar, a preparar yogurt. Sí, pero yogurt con qué? Sin lácteos, sin lácteos. Yogurt elaborado con garbanzo. ¿Quién lo iba a pensar? Yogurt elaborado con garbanzo, con muchas propiedades. Buenísimo, facilísimo. Vamos a hacerlo. Yogurt de garbanzos. Para elaborar este yogurt de garbanzo vamos a necesitar 400 gramos de garbanzos remojados de un día anterior. Deben estar en remojo por 12 horas o un poquito más, cuando menos 12 horas. Y también vamos a necesitar 2 litros de agua. Comenzamos por apartar aproximadamente un cuarto de taza del líquido en el que se remojaron los garbanzos y apartamos. Retiramos el agua de remojo y enjuagamos los garbanzos. Apartamos. Agregamos aproximadamente la mitad de los garbanzos y un litro de agua al vaso de la licuadora y licuamos por un minuto. Sobre un recipiente hondo colocamos un colador y un trapo de cocina limpio de punto cerrado. Vertemos el líquido de los garbanzos ya molidos sobre la tela. Movemos un poco con una cuchara. Tomamos el trapo de todos los extremos y comenzamos a apretar para ir colando el líquido sobre el molde. Tenemos que ir exprimiendo y vean cómo sale esta como leche de garbanzo. Este de acá es el sobrante de los garbanzos y este de aquí es el líquido que vamos a necesitar. Hacemos el mismo procedimiento de licuar la otra mitad de los garbanzos con el otro litro de agua que teníamos. Y también vamos vertiendo y exprimiendo sobre el recipiente. Ya que tenemos todo el líquido lo vertemos sobre una cacerola honda y la llevamos a la estufa. Encendemos a fuego medio y esperamos a que caliente. Al calentar o comenzar a hervir movemos de vez en vez para que no se pegue a la cacerola. Movemos por 20 minutos. Pasados los 20 minutos apagamos el fuego y apartamos o retiramos de la estufa y esperamos a que enfríe o a que entibie. Ya que ha enfriado un poco lo vertemos sobre un recipiente o un bowl y vertemos el cuarto de taza del líquido que habíamos apartado del remojo. Recuerdan el de los garbanzos. Movemos o mezclamos bien. Tapamos con una servilleta de tela y dejamos reposar por 24 horas. Si viven en un lugar cálido podrían ser menos horas. Pero traten de que no se les vaya a cortar demasiado o de que no vaya a tener un olor que no sea agradable. En un lugar templado con 24 horas está bien. Pasadas las 24 horas retiramos el trapo y movemos un poco. Voy a agregar limón. Esto es para darle un poquito más de acidez si ustedes gustan. Y también le quiero agregar un poco de endulzante. Este es miel de agave y muevo. Así es para que nos quede un yogurt pues neutro digamos. Ahora voy a agregar un poco de yogurt a un recipiente. Agrego unas fresas, un poco de endulzante. Este es miel de agave y voy a batir. Pueden también hacerlo en licuadora. Y vean la textura. Es para hacer yogurt de sabor. Pueden utilizar la fruta que ustedes quieran y el endulzante que quieran. Este yogurt debe refrigerarse y va a tener una duración aproximada de unos 4 o 5 quizás 6 días en refrigeración. Familia vamos a probar este yogurcito. ¿Quién iba a pensarlo? ¿Tú pensabas que podía ser yogurt con garbanzos madre? Para nada. Yo tampoco. Y fíjate que salió un yogurt con garbanzos. Tiene probióticos. ¿Por qué? Porque se hizo un fermentito. No vayan a dejar que pase mucho tiempo. Más allá de 24 horas o igual si hace mucho frío un poquito más de tiempo. Pero no vayan a dejar que se vaya como que a fermentar demasiado. Si ya huele medio feo ya no. Pero con 24 horas es suficiente yo creo. Entonces vayan viendo ahí que se vaya ya como que se vaya espesando. Espesando. Que se vaya espesando un poquito que vaya fermentando. Y con eso ya tenemos. Si se dan cuenta aquí tenemos el yogurt que sería como el yogurt neutro. Y aquí yo hice uno con frutita que es fresa. Lo pueden hacer con frutos rojos, con mango, con plátano, con lo que ustedes quieran. Les va a quedar un yogurt buenísimo. Lo endulzan con lo que quieran también. Con yo puse miel de agave. Puede ser azúcar del fruto del monje, azúcar, lo que ustedes quieran. El garbanzo tiene proteína completa. Los 9 aminoácidos esenciales. Tenemos magnesio también. Tenemos hierro. Tenemos calcio. Tenemos vitamina B1, B6 y B9 que es el ácido fólico. O sea que es un yogurt muy nutritivo. Vamos a probar The Tin Marine de Doping Web primero. Yo creo que primero el neutro para que después me dé el saborcito de la fresa. No madre. Sí. Vamos a probar. Pues vean este es el neutro. Vean como la textura como de yogurcito. Este es el neutro. Y vamos a probar y vamos a ver también este que es el yogurcito que hice con fresa. Aquí ya se hizo un poquito más agobadito por la fresa. Pero este pues queda muy muy rico. Les recomiendo que este yogurt lo guarden en refrigeración. Vamos a probar como dijimos. Primero este. Así tal cual. 1, 2 y 3. Pues a ver aquí no puedo hacer cara de que rico porque no tiene todavía las frutitas y dulce madre. No otra vez. Pero les puedo decir que el sabor es acidito como el yogur es ácido. No sabe a garbanzo. Como que no sabe a garbanzo. En serio? Pues poquitito, poquitito, pero no mucho. Pero está acidito por lo fermentado. Fíjate. Está bueno. Si les gusta así, así le pueden poner inclusive un poquito más de dulce y así medio neutro. O lo podemos probar también ya con frutita. Le pueden poner el endulzarte que quieran, la fruta que quieran y lo probamos así. Ah, aquí sí puedo decir que qué rico el sabor dulcecito de la fresa. Sabe a fresa, sabe acidito. Tenemos hasta 100 los probióticos que hablan aquí. Van bajando como guía de turistas. Los van dirigiendo. De este lado tenemos la garganta. Ahí van bajando. Hay, hay, hay. Y este lactobacilos tenemos probióticos en esto. Y todas las propiedades que les dije, familia, hagan este delicioso yogurcito que sencillo de hacer. Salió muchísimo. Si quieren hacer la mitad, hagan la mitad. Depende. Si eres uno nada más que vives en casa, vas hasta la cuarta parte o la mitad. Si son más, pues sí puedes hacer esta cantidad. Manténganlo en refrigeración. Ha de durar unos 3, 4, 5 días más o menos en refrigeración. Lo pueden guardar ya hecho con frutita o así natural y cada quien lo haga con la fruta que quiera. Y bueno, pues nada más decirles que tenemos un nuevo canal que se llama Cocina Vegan Fast, que son videos rapidísimos, uno, dos o tres minutitos. Los mismos de Cocina Vegan Fácil, pero más rápidos para que no se entretengan y vayan directo al grano. Yo me quedo comiendo mi yogurcito de fresa. Ahorita te doy madre. No te me quedas comiendo con carita de que quieres tú probar. Siempre prueba y nosotros acá milando. Pero ahorita te voy a dar. Que diga familia, que rico. Bye. Si sabe el acidito más. Si el acidito y la fresita y todo. Sabe a yogur, fíjate. Qué curioso, ¿no? Gracias. Gracias.